Hola, Junior B. ¿Cómo están hoy? Bueno, hoy es el domingo, el 7 de septiembre. Notita muy importante para los papás, para ustedes. Señores padres, se les comunica que desde el día de la fecha se comenzarán a esquematizar todos los contenidos del año, escrito y oral. Les enviamos el sílabo final de todos los contenidos. En cada clase se trabajará con el mismo, más un resaltador para resaltar cada tema que revisaremos en el cuadernillo. Hoy vamos a trabajar con las páginas 7 y 8 del cuadernillo. De tarea vamos a tener la página 37 del cuadernillo y me van a enviar las páginas del Activity Book que estuvimos haciendo. ¿Se acuerdan que yo las semanas anteriores me fui llevando las páginas de Cutout Pages, las que recortábamos y hacíamos un trabajito con cada uno de los temas de cada una de las unidades? Desde la unidad 1 hasta la última unidad. Ahora me voy a llevar el Activity Book desde la página 71 hasta la página 78. Y si es clic en el punto, hoy comienza la parte de esquematización, donde vamos a empezar a esquematizar. ¿Qué significa esquematizar? Practicar todos los contenidos con vista ya al examen final, desde la Unit 1, ¿sí? Acá. Desde la Unit 1 hasta todas las unidades que ustedes tienen acá. A no ser que yo les diga, eso no entra, pero vamos a practicar todas las unidades, ¿sí? Las que vos tenés en el libro, desde la unidad 1 hasta la unidad 8. ¿Y eso, ok? ¿Qué tenés acá? Todo este es el sílabos, vas a necesitar un resaltador siempre, la clase, vos ya trabajaste con esto, ¿sí? Entonces, ¿ves? Este es el sílabo final, bueno, esto le pongo yo, vos le podés poner también, ¿sí? De Junior B, todo el vocabulario que tenemos, y acá comienza la parte de gramática, cada contenido que vamos a practicar, ¿está? ¿Bien? Todos los contenidos que tenemos, ¿está? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar un poquitito cómo se trabaja en esto. Acordate que hasta hoy tienen que estar terminadas las páginas 77 y 78 del Activity Book, ¿ok? ¿Y es? ¿Cómo vamos a trabajar en las esquematizaciones? ¿Y es? ¿Qué es el weather like today? ¿Es sunny, rainy, windy? Oh, yes, it's cloudy, cloudy and cold, ¿sí? ¿Qué es? Ok, well done. ¿Cómo vamos a trabajar en estas esquematizaciones? Lo primero que vamos a hacer hoy, ¿sí? ¿Qué tema vamos a esquematizar hoy? Hoy vamos a esquematizar What's this? Yes, what's this, ¿ok? Question and answer. What's your name? Entonces, acá siempre te voy a anotar los temas que vamos a esquematizar. What's this? It's a... o an... Y what's your name? What's your name? Súper fácil. What's your name? ¿Sí? I'm... Fulanito, con la I mayúscula siempre, o... My name is... Fulanito de tal, ¿ok? Escribo ahí, esto no lo voy a sacar porque si no me voy a perder mucho tiempo armando ya que lo vamos a necesitar, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vos vas a hacer lo siguiente. Vamos a marcar con el resaltador. Yo me voy a ir para ese sector. ¿Ves? Te voy a mostrar bien adelante de la cámara. Lo primero que vamos a hacer. Vas a ir a la parte de Grammar y vas a marcar la palabra ahí. What's this? El 1. Digo, what's your name? Y vas a buscar, que es en el 3, what's this? ¿Está? Una vez que marcamos los dos contenidos que vamos a revisar, le vamos a poner con un bolígrafo la fecha en la cual se esquematiza se practica, hoy es 7 del 9, así nomás, ¿eh? 7 del 9. Entonces, primer paso. La teacher pone arriba los temas que vamos a practicar, luego el alumno y la teacher, las dos marcamos, el 1 y el 3 en este caso, porque la clase de hoy vamos a practicar what's your name y vamos a practicar what's this? más it's e o an. ¿Está? más it's e o an y el objeto, ¿está? Recordamos que an usamos cuando es un objeto que comienza con a, e, i, o, u. ¿Ok? Con una boca. Una vez que tenemos todo esto aquí marcado, ¿bien? O sea, que esto lo tienen que imprimir, ¿sí? Esto sí te voy a pedir que imprimas, porque si tenés que copiar todo otra vez, ¿bien? No va a ser tan práctico para vos, ¿está? Bueno, eso por una parte. ¿Ok? So, are you ready? So now we are going to revise everything. Yes? Ok. Can you dictate with some names? Nombres, por favor. Nombres. Mary. Yes. Ok. Paul. Michael. Peter. Ringo. Yes. Ok. Ah, Susan. Pa, 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 pa. Mick. Ok. Yes. Are you ready? So, what we are going to revise now, what's your name? Very quickly. What's your name? Are you ready? Vamos a hacer la primer ronda con I'm. Vamos a hacer uno y uno. I'm Ruth. My name is Peter. I'm Peter. My name is Doug. Ok. Uno con I. Uno con my name is. Ok. Ready. Study. Go. What's your name? I'm Mary. What's your name? My name is Peter. Paul. What's your name? I'm Michael. What's your name? My name is Peter. Yeah. ¿A dónde está me? Ok. What's your name? I'm Mary. What's your name? My name is Paul. What's your name? I'm Michael. What's your name? My name is Peter. What's your name? I'm Ringo. What's your name? My name is Susan. What's your name? My name is Mick. I'm Mick. Ok. Bueno. Ahora voy a decir cinco veces. I will make. Voy a hacer cinco questions. Five questions. Y vos me vas a decir con cualquiera de los nombres de los integrantes de tu familia. Is it clear? Members of your family. Ok. Ready. Study. Go. Y primero vos respondes. You answer. Ok. I make the question. What's your name? Quiero que me digas I'm. Y una con my name is. I'm. My name is. Ok. Are you ready? What's your name? 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 Your turn. Ahora vos me preguntas. You ask. What's your name? I answer. Con los nombres que yo quiero. Ok. I'm Bruce. I'm Christian. I'm David. I'm Molly. I'm Susan. I'm Jack. My name is Peter. My name is Paul. My name is Daniel. Ok. Is it clear? Alright. Bye bye. My name is. Ok. So let's go very, very quickly. Let's go very quickly. Acordate que yo siempre te voy a esquematizar. Te voy a poner acá los temas que vamos a esquematizar. En este caso, ¿para qué? Para que vos ya vayas buscando y ubicando en el syllabus. Ok. En este caso, today we are practicing number one. What's your name? My name is. Or I'm. E. What's this? It's A. Ok. Are you ready? Ok. 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 Ok Good So, se ve de fondo Pero igual vamos a trabajar porque yo quiero que esto quede Porque lo voy a usar Ok, con algunos, ok School things, are you ready? What's this? It's a book What's this? You answer What's this? What's this? What's this? It's a teacher What's this? It's a rubber What's this? It's a ruler What's this? It's a band What's this? It's a marker What's this? It's a glue What's this? It's a doll, a little doll Yes, ok Is it clear? Yes, ok Bye bye this Yes, because I have the other What's this? Es para que te acuerdes que también tenemos What's this? Con los objetos escolares Entonces, busca todos los objetos de la escuela que tengas Marker, pen, pencil What's this? It's a pen What's this? It's a marker What's this? It's a marker What's this? It's a pen What's this? It's a pencil Yes, yes, todos los objetos escolares que encuentres, ok Y los haces así Question, round of questions, ok Well, bye bye this Y ahora sí me voy aquí Yes, ok ¿Lo ves? Can you see it? Te acerco lo que más puedo, eh Ok Bueno So we're going to make a round of questions with the what this here What's this? It's a ball Preguntamos entonces y yo respondo What's this, ok It's a teddy What's this? Una y una You and me, ok Si haces como te dice la ticha Vas a ser súper exitoso Como siempre, ¿yes? Ok What's this? It's a ball Acuérdate, cuando te hago así, te toca, eh What's this? It's a giraffe What's this? It's a dolly What's this? Ok, now round of questions Todo junto What's this? It's a chair What's this? It's a ball What's this? It's a ball What's this? It's a teddy What's this? It's a cat What's this? It's a giraffe What's this? It's a dolly What's this? It's a scooter ¿Se entiende? Ahora, atención Una vez que revisamos ahí Vos estás listo para ir a la página Siete y ocho Siete y ocho Yes? Ok Del cuadernillo Ok Is it clear? Good, good, good Are you ready? Good Great Wait a minute Y la ficha de boca Yes, yes, yes Good Vamos a hacer la página Seven Y vamos a hacer What's your name? I'm Ruth How old are you? I'm seven I'm eight I'm forty I'm ten I'm nine Do you like pasta? Yes, I do How are you today? I'm happy Have you got a baby? No, I haven't Have you got a dog? Yes, I have Do you like bread? Yes, I do Oh, no, I don't Have you got a blue kite? Bike? Yes, I do Perdón Yes, I have No, I haven't Have you got a red kite? Yes, I have No, I haven't What's your favorite day? My favorite day is Saturday What's your favorite color? My favorite color is pink Y llenamos con los días de la semana Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Te vas a poner Diez minutos Para cada página Ten minutes Ok Eso es muy importante Que pongamos minutos Si lo puedes hacer en menos Mucho mejor Y después tenemos Listen and number Are you ready? Listen and number Esto sí tenés que hacer conmigo ya One A table A table Le pongo el one al lado Two A pencil Three A bag Four A pen Five A rubber Una vez que terminé El punto B Write the name of the pictures Abajo de cada picture O al lado de cada número Le voy a escribir A pencil A bag A rubber A pen A table Y por último Voy a marcar con resaltador La pregunta guía What's this? En este caso It's a Primero voy a hacer las ocho questions What's this? What's this? What's this? What's this? What's this? Hasta la ocho And then Cinco y cinco minutos It's a ruler It's a bag It's a pen It's a table It's a rubber It's a table It's a desk Perdón Desk Ahora lo escribo en la pizarra Porque desk es el que tiene El 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 cajoncito This is a table And this is a desk It's a pencil ¿Ok? Y ahí terminas todo Yo ya te voy a pedir Que día me voy a llevar eso Entonces tenemos aquí la palabra Desk Que es escritorio Desk ¿Ok? Is it clear? Bueno Once you finish this Te va a quedar Esto se hace a la par de la clase Con la teacher ¿Sí? Y te va a quedar de tarea La page 37 This is the homework Count One, two, three, four, five Write the number ¿Cuántos wardrobes hay? ¿Cuántas beds? ¿Cuántas camas? How many living rooms? ¿Cuántos living rooms hay? ¿Cuántas chairs para sentarse? ¿Cuántos bathrooms? ¿Ok? Y vas a poner la cantidad Como en el examen Eso es todo por aquí ¿Sí? ¿Ok? Good So now Pay attention This is a game ¿Sí? Vas a tratar De adivinar Donde ¿Dónde está el objeto Y su parte? ¿Dónde está el objeto Y su parte? Ok So we have Train Train Rockets Rockets Watch this It's a dollhouse It's a dollhouse Watch this It's a plane It's a plane Watch this It's a boat It's a boat Atención En Casa Divina Podemos jugar también ¿Ok? Y te vas anotando los puntos A ver si la teacher Tiene buena memoria ¿Sí? Ok Tenemos boat Tenemos rockets Quedan ardidos Porque abajo La teacher usa Esas pictures No te preocupes Ok We have the Train Here Train 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 Dolehouse 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 Y hay uno que queda Porque no me queda más Pa ¿Ok? Lo dejo ¿Ya? Ok Bueno Vamos a poner Play Airplane Ok Tenemos Vamos a hacer la lista De lo que tenemos Tenemos Doorhouse Doorhouse Díctame please Tell me Rockets Rockets Train Boat One, two, three, four Doorhouse Train Ok I'm playing Ok Is it clear? Yes Ok Alright Ok Voy a mirar Miramos por un ratito Luke One second Yes Ten seconds Ok Así sabemos Dónde está cada una One, two, three, four Five, six, seven, eight Nine, ten Damos vuelta Yes Ok 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 Right, right, right Pam, pam, pam Todos estos juegos La teacher tiene siempre preparada Porque en cada clase De Schematization Hacemos actividad Y al final Cerramos con un game Como siempre Yes Ok Vendés más divertido Si estás acá Pero bueno Por lo menos está aislado Ok Good So pay attention Ok Well Uy, 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 uy Rockets Oh no Dollhouse Y ahora tengo otra oportunidad Where is the dollhouse? A ver si sé dónde está la otra dollhouse Mmm Vamos a adivinar en casa, eh Dollhouse Qua, cua, 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 cua Wait a minute Boat Ahora tengo que ver Where is the boat? Boat Boat Oh yes Oh yes One point for the teacher Boat A boat One point Si vos sacaste Notate los puntos en casa A ver si gana You win Or I win Win quiere decir gana A ver Pam, pam, pam Train Oh, where is the other train? Here Train Oh no Cua, 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 cua Pam, pam, pam Rockets Oh Bueno, este ya no tiene pareja Porque salió A ver Pam, pam, pam Doorhouse Y acá estaba la otra dollhouse And watch this A ver si adivino Boat No, it's not a boat It was an airplane Cua, 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 cua One point for the teacher One point Un puntito al menos Ok, a ver si ganaste vos en casa Bueno So this was the class of today Acordate que siempre van a ver Vamos a subrayar en el sílabus Vamos a poner la fecha del día Que se esquematiza el tema ¿Sí? Vamos a trabajar en páginas Del cuadernillo Que van Del cuadernillo Que van a la par De la videoclase Y siempre va a haber Una tareita Ok Bye, bye See you next class Do homework please Bye, bye Dior B